Música Estamos iniciando un mes completamente de trabajo en el Distrito 12 y trayendo uno de los programas estrella que es una prioridad del gobernador Rubén Costas, la niñez el programa Boquita Sana para que sean atendidos todos los niños que están aquí pero a la par que estamos en este colegio también estamos realizando el mismo trabajo en el colegio Peregrina Dávalos es un trabajo integral que estamos haciendo porque también se está capacitando en principios y valores en otros colegios estamos trabajando en salud y en educación en este colegio solamente van a ser atendidos más de mil niños pero solamente estamos hablando del turno de la mañana aquí también estamos atendiendo en el turno de la tarde porque los médicos, los dentistas que están aquí se quedan todo el día y estamos desplazados en varios colegios y si nosotros multiplicamos los mil niños por cuatro tratamientos son casi cuatro mil tratamientos dentales que van a recibir estos niños se ha preferido trabajar en las unidades educativas porque desde ahí se tiene que hablar de prevención este programa no solamente los asiste sino también les da prevención a través de charlas educativas no solo al niño sino al profesor y al padre de familia estoy orgulloso como colegio, como unidad educativa que hayan elegido nuestra unidad educativa para beneficiarnos con este programa la verdad los niños lo necesitan hay padres con descasos recursos y esta ayuda es de mucho beneficio para cada uno de ellos vamos a ver ¡Gracias!